Cuba Información Estamos en Madrid, en la Embajada de Cuba, con Consuelo Elba Álvarez, realizadora del documental que se acaba de proyectar, Mujeres de la Clandestinidad, que lo hemos visto en una actividad con motivo del 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer. Ella es realizadora también del documental Mujeres de la Guerrilla. Y me ha llamado la atención en la presentación que has dicho que la lucha en la clandestinidad era mucho más dura que la lucha en la guerrilla. Claro, fíjate que en la guerrilla por lo menos tenías el enemigo de frente. En las ciudades estaban todos los cuerpos represivos y eran como ratoncitos con todos los gatos ahí alrededor, todos los cuerpos represivos arriba y si te cogían pues pasaba lo que a muchas compañeras les sucedió, que era terrible. En la guerrilla tenías la posibilidad de poder responder y de tener el enemigo de frente, como te comenté. Yo tenía conocimiento de que Consuelo iba a estar en España en estas fechas y que íbamos a disponer de una copia del documental que se había estrenado recientemente, el 6 de enero en La Habana, en el cine Chapi. Y entonces eso era una de las razones. Y otra era la proximidad de las fechas del 8 de marzo, como Día Internacional de la Mujer Trabajadora, pues le propuse a la embajada que entre la asociación y la embajada organizáramos en el marco de la embajada la posibilidad de hacer una proyección, una primicia en España de la proyección de este segundo documental, de la memoria histórica que ha hecho Consuelo y tal. ¿Y has contactado con muchas de estas mujeres, además de las 10 que aparecen en el documental? Sí, claro, con muchas. ¿La memoria sigue viva, por lo que hemos visto? Sí, sigue viva, además eran mis compañeras. Y en muchos casos, pues yo algunas las conocía, otras no, igual me pasó en la guerrilla y, por supuesto, había muchísimas mujeres y claro que la memoria tiene que seguir viva siempre. ¿Tienes algún proyecto en esta misma línea o en otra que tú nos quieras conocer? Pues proyectos, claro. Tengo uno ahora que me está rondando ahí, que tiene que ver con ustedes, con España, que no voy a decirlo todavía, pero que están bien con todos estos temas, ¿no? De memoria histórica, que creo que es muy importante para mí, está siendo muy importante. Yo siempre fui directora de dramáticos, de novelas, de cuentos, de teatros y de un tiempo para acá, pues me he dedicado al documental, que creo que es un género bien interesante y con relación a la memoria histórica, creo que es importantísimo. Ahora que tenemos la posibilidad de disfrutar de nuevo, de otro trabajo de consuelo, como es este de mujeres de la clandestinidad, creo que se debería de retomar y volver a proyectar, quizá, tal si vamos a programar, en fin, a cualquiera que nos lo solicite o tal, pero sobre todo dentro del mundo de la solidaridad con Cuba, pues vamos a tratar de proyectar de nuevo mujeres de la guerrilla y mujeres de la clandestinidad cada vez que organicemos algún encuentro que merezca la pena, como el de hoy, que todavía estoy emocionado.